Hola amigos, bienvenidos una vez más a Casa Eglis. Los dejo con un nuevo episodio del reto 30 bolsas en 30 días en 30 minutos. Y en esta oportunidad vamos a depurar artículos de Navidad. Ya estamos casi poniendo Navidad. Como ya saben, algunos ya conocen que toda la decoración de Navidad la tenemos aquí como en el baño depósito del Roof Garden. Bien, y aquí está. Es todo esto. Y aquí está un unisco de nieve. Y todo por aquí. Pero yo sé que casi siempre que he puesto la Navidad he guardado o he dejado cosas, decoraciones que no las pongo y no sé por qué las vuelvo a guardar. Así que esta vez vamos a depurarlos. Ya aquí tengo todo lo de Navidad. Hay algunas cosas, por ejemplo, esta caja donde tengo el nacimiento ya está bastante dañada por la humedad. Por eso es que no me gusta conservar las cajas de cartón. Prefiero comprar los contenedores de plástico y ya conservar todo allí porque lo mantiene mejor. Entonces ya voy a empezar a bajar poco a poco cada una de estas cajas. Bien, ya bajé todas las cajas de Navidad. De hecho ya está vacía donde va el árbol porque ya lo armé. Y la idea es que donde están todas las cajas que tengan decoración voy a sacar todo y colocarlo aquí en la mesa y así voy a decidir con qué me quedo y qué se va para donación o qué va para basura. ¡Gracias! 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 Bien, ya coloqué todo aquí, la mayoría de los adornos. Y ya tengo aquí mi cajita de basura que ya está casi llena. Y vamos a comenzar con lo que voy a depurar. Y lo primero es esto, que no sé por qué tengo algo de color verde porque la mayoría de mis decoraciones es como dorado, este tipo de color es tierra, marroncito, dorado, blanco, así que esto se va. Y estos también se van porque de hecho esto está roto, así que va a la basura. Y todos estos ya tengo años guardándolos y no los utilizamos. Así que se van para donación también. Aquí está el que estaba roto, lo voy a tirar a la basura. Donación. Donación. Ok, estos ya también tienen muchos años conmigo y casi nunca los coloco. Así que también se van. A ver por aquí aquí también se van. Esto es de Halloween, así que no sé qué hace aquí, así que se va también. Esto también se va y esto también se va. Este moño no sé qué es. Esto no sé qué es. Ah, es un árbol. Ok. Este también se va. Ok. Ya de aquí no saqué flores ni nada porque eso sí sé que lo uso, que son las flores con que voy a decorar. Y este es nada más pura caja de luces y estas son las cajas de puras esferas. Voy a seguir decidiendo con qué me quedo de acá. ¡Gracias! 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 Pues yo creo que ya puede ser que durante el proceso de decoración de navidad aparezcan otras cosas, pero ya haciendo el resumen, esto es lo que saqué de basura, que fueron los envoltorios de todos los muñecos y todo esto se va para donación. Esto fue lo que logramos depurar. Y con esto cumpliendo un día más del reto 30 bolsas en 30 días en 30 minutos. ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado. No olvides suscribirte, compartir este video con tus amigos y regalarme un like. Sígueme por todas mis redes sociales como Casa Eglis. Un abrazo apretado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!